El atlético Tomelloso ha conseguido que la afición vuelva a vibrar con el fútbol. Así recibía el alcalde Carlos Cotillas en nombre de la Corporación Municipal a los miembros del equipo de fútbol atlético Tomelloso tras su ascenso a primera preferente. El salón de plenos del Ayuntamiento de Tomelloso se llenó con los componentes de dicho equipo futbolístico y su directiva para recibir una placa en reconocimiento a su ascenso en el fútbol de Castilla-La Mancha. El primer edil felicitó al club por hacer historia en Tomelloso al haber conseguido durante dos años consecutivos competir en unas ligas muy complicadas. Además, añadía Cotillas, han hecho coincidir su filosofía con la de los tomelloseros amantes del deporte. Y haber conseguido dos ascensos consecutivos yo creo que eso evidentemente es para felicitarles y es lo que se merece en este grupo de jugadores y este grupo de técnicos y directivos que han hecho posible que la filosofía del atlético Tomelloso sea una filosofía en la que creo que estamos la inmensa mayoría de los ciudadanos y aquellos que nos gusta el deporte de acuerdo. Es una filosofía que se parece mucho a la de nuestro patronato municipal de deportes. Nosotros intentamos primar y trabajar por los valores del deporte. Para Cotillas, el atlético de Tomelloso de hoy es ese equipo que veníamos buscando desde hace mucho tiempo. Un equipo que trabaja y conecta con la afición. El atlético de Tomelloso de hoy es ese equipo que veníamos buscando desde hace mucho tiempo. El equipo en el que sus directivos creen en lo que hacen, arriesgan su dinero al inicio de temporada, trabajan porque los chicos se encuentran bien, se encuentran a gusto, cumplen sus compromisos con los proveedores que les atienden y al final nos hacen a todos felices consiguiendo títulos o consiguiendo buen juego. Hasta los días que se pierden yo creo que esta afición ha sido feliz porque ha visto que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otra manera de entender el deporte, que hay otra manera de disfrutar y que en toda esa manera la palabra Tomelloso está siempre presente. Así Cotillas se congratulaba porque hayan conseguido que la afición vuelva a vibrar con el fútbol y lo hagan en verde y amarillo en referencia a los colores de Tomelloso. Por su parte, desde la directiva mostraban su alegría al recibir esta placa con la que se reconoce su esfuerzo. Muy contentos, muy felices por recibir también este reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Tomelloso que para nosotros es un tremendo honor, al final nosotros trabajamos y jugamos con los colores de nuestro pueblo y es un orgullo que la gente de nuestra ciudad reconozca también el trabajo que hacemos. El presidente del Atlético destacaba a la afición como pieza imprescindible en este logro del equipo. Tremendo, papel tremendo porque lo consideramos uno de nuestros principales valores. Creemos que ha habido momentos del año que hemos tenido altibajos porque al final en una competición deportiva siempre hay momentos difíciles, hay momentos más complicados. Pero es que a mí no se me olvida por ejemplo algunos momentos en los que ha sido la afición la que te ha metido el gol que te marcaba la diferencia o que ese apoyo, esa fuerza que te da sentir tanta gente detrás tuya y lo consideramos fundamental. Además lo consideramos fundamental para que el club continúe creciendo. En esa línea piensan continuar para lo que necesitan el respaldo de esa afición que esperan siga creciendo. El presidente del club no descarta competir por un posible ascenso a tercera división en la próxima temporada ya que las bases están sentadas. El trabajo que es lo que se requerirá creo que lo vamos a aportar. Entonces evidentemente los límites no nos los vamos a poner nosotros, los límites los pondrá la propia competición a los propios rivales pero por nosotros no va a quedar y vamos a intentar volver a colocar a Tomelloso en el sitio que se merece estar que en principio y a mi entender es en la tercera división. El club está creciendo de forma vertiginosa pasando de los 800 socios y aficionados en la anterior temporada, la primera para este equipo, a los 1.200 carnet con los que terminarán este año. Gracias por ver el video.